Buen día Pues hasta Masegualquintos nos han escrito para saludarnos, para agradecernos, para felicitarnos y hasta para cabotearnos y criticarnos Queremos compartirles un par de estos comentarios Uno de David Castillo que nos dice Siguen regidos por las vacas sagradas y que abogan por una escritura clásica La clase no está planeada, no hay secuencia ni objetivo por cumplir Los contenidos y materiales no están delimitados Si habla, refiriéndose a mí, del náhuatl vivo, sale sobrando mencionar libros náhuatl del siglo XVI A ese comentario responde Yolpaki Tlajquiloani Quien dice No son clases de náhuatl, son meros espectáculos, no hay planeación didáctica, solo es una ponencia al más puro estilo demagógico Y este a su vez le responde, este David Y le dice Los que defienden el indigenismo del Estado siempre acusarán fobias hacia las vacas sagradas, el náhuatl clásico Además de desprestigio y soberbia por parte de los más iguales Que usted y como yo, refiriéndose a ellos dos Que no tenemos licencias académicas expedidas por la UNAM y demás instituciones Bueno, sobre estos comentarios yo haré solamente algunos Uno es que acerca de la escritura del náhuatl Pues estamos haciendo otro curso, nada más que se va más lento Porque estamos muy ocupados por aquí Que es el curso que es para la lectura Que estamos dando al Teomoshli, al Códice Borgia Que fue pintado aquí en la Visteca Poblana, en Tlacuiloli, en escritura náhuatl Entonces el náhuatl originalmente sí tiene su propia escritura Nosotros tenemos un libro en esa escritura, el Teomoshli Digo tenemos porque somos de aquí de la Visteca Poblana Donde fue escrito y lo hemos estudiado Y estamos haciendo un curso para leerlo y compartir esta lectura Para el náhuatl que estamos planteando aquí Pues estamos usando el alfabeto latino, claro Y lo estamos adaptando a nuestras circunstancias Otro comentario que quiero hacer es que Esto que estamos haciendo Que vamos a hacer, y no me refiero tanto a este cursito Sino a todo esto en su conjunto que hacemos aquí en nuestro pueblo Lo planeamos detalladamente por más de 20 años Hay toda una secuencia lógica Y tenemos un claro objetivo por cumplir En serio Acerca de los textos náhuas Para nosotros no son textos rancios Estos textos del siglo XVI Sino que son un tesoro Hay textos invaluables Por ejemplo en Cantares Mexicanos En Romance de los Señores de la Nueva España Y aunque son de diferentes regiones donde se habló a náhuatl En este caso en el antiplano central Pues estamos conscientes que todo en su conjunto Es parte de una misma cultura La nuestra, la náhuatl Y tan solo uno de esos cantos El cuicapeucayo Pues ya hemos dicho aquí Que es un texto sagrado Sin ninguna contaminación del cristianismo Y ese texto Que es el primero de Cantares Mexicanos Que es la raíz de los cantos Pues lo cantamos aquí en Santa Clara Huitzil de Pec Lo hemos cantado en el Panteón Aquí en la clase muchos niños se lo saben Y de hecho hay una niña Usted mera Que se lo sabe todo completito de memoria Ergo podemos decir que le estamos dando vida A este antiguo cantar Bueno otro comentario es que efectivamente Esto no es una clase formal Así como Como que de náhuatl Como en una academia de lenguas Un instituto Que se dan Y se pagan por ellos Claro no Pero tampoco es un espectáculo Si esto fuera un espectáculo Mejor le decimos a la fila Alguien que venga aquí A hacer su show Pero no, no se trata de eso Entonces una vez más Me gustaría recordar Como surge esta idea De hacer este curso Que así le llamamos En cuanto a divulgación De náhuatl de Santa Clara Huitziltepec Ya lo dije varias veces Pero una vez más Salió porque un par de sobrinos Lo pidieron expresamente Porque a ellos les sorprende saber Que hace tan solo 100 años Aquí en Santa Clara Huitziltepec Se hablaba de manera cotidiana El náhuatl Y que actualmente hoy Se siguen usando palabras Las expresiones Aquí en el presente Y entonces ellos querían saber Pero Era muy difícil Ponerse de acuerdo En cuanto al día La hora O sea que ellos Vineran aquí al aula Pues porque son gente Pues trabajadora Por ejemplo Uno de ellos A las 5 de la mañana Se va al tianguis A los tianguis de la región Otra palabra en náhuatl En uso hoy Tianguistli Este Otro tiene que Trabajar y estudiar Entonces es muy difícil Que nos pongamos de acuerdo Para que ellos vengan Y se sienten aquí Platiquemos sobre Pues sobre el náhuatl Que tenemos hoy Y bueno Esto que les platico Y por eso es que Decidimos hacer un Video Para que ellos puedan verlo Cuando quieran Y puedan Y ya a mí se me ocurrió Pues Hacerlo público O sea compartirlo Con otros paisanos O cualquier persona Interesada O sea que pueden vernos Y seguirnos O no Nos tiene sin cuidado Y bueno Nosotros aquí Somos la escuela Autónoma Emiliano Zapata No estamos Reconocidos por la SEP No nos interesa Todo lo contrario A raíz de la traición De los acuerdos De San Andrés En 2001 Cuando el Estado Mexicano Traiciona A los pueblos Indígenas de México Pues es que nosotros Pasamos a desconocer Toda autoridad Y legitimidad Al Estado Mexicano Entonces no Necesitamos de su Autorización Su permiso Para hacer Y hacer Lo que somos Y ya por último Acerca Porque aquí mencionan A la UNAM Nada más quiero decir Que hay de tesis A tesis Está por ejemplo La tesis de la Ministra Esquivel Pero también está La tesis doctoral Del maestro Miguel León Portilla Y bueno ya estuvo Bueno de comentar Comentarios Mejor vamos a lo nuestro Que es Nahuatl de Santa Clara Huitziltepec Bueno Bueno y el día de hoy En esta clase O curso tan informal Más bien les quiero Platicar Que El último Nahuatlante De aquí De esta tierra De Huitziltepec Hasta donde yo sé Es O fue mejor dicho Don Cayetano Luna Don Cayetano Luna Se murió Como bueno Este año va a ser Dos años que murió Pero dejó Harto nieto Y hasta bisnietos Que hayan Corriendo por el pueblo Entonces pues Él fue Lo Considero yo El último Nahuatlante aquí En el pueblo Este Él pues Tenía una tiendita Ahí por el boulevard En frente del kinder Y Me acuerdo que una vez Bueno Más bien pasaba yo Seguido Varios días a la semana Pasaba yo A sentarme con él A platicar Porque pues Él Vendía a win Y pues me invitaba A mi win Sobre la palabra win Que está en uso Aquí todavía Voy a platicar La próxima sesión Pero bueno En esta Regresando a esta historia Entonces Resulta que Hace ya algunos años Llegué a la tienda De don Cayetano Luna Él no me decía Maestro Filo Él me decía Sitlan Xochitl Entonces en esa ocasión Pues voy entrando A su tienda Y entonces Lo primero que me dice Sitlan Pero resulta que en ese momento En que él empezó a decir eso Uno de sus nietos Que pues Actualmente ya es un Jovencito Este Iba entrando también Este Y entonces Cuando yo volteé Para ver al nieto Que venía entrando Vi la cara De sorpresa Así como que Se le cayó la baba ¿No? Al escuchar Que su abuelo Pues hablaba Otra lengua Creo que Bueno Después platiqué con él Y él no sabía O no había escuchado A su abuelo hablar Entonces quedó así Bien bien sorprendido Cuando el abuelo Dijo esto Y bueno Entonces en lo que yo Tomaba asiento Pues ya le respondía A un Cayetano Le digo Quali La Zucamati Y entonces Bueno Esta fue la Pequeñísima Conversación En Náhuatl Que tuvimos Porque bueno Ya lo demás Fue en Castellano Y el nieto Pues estaba ahí Platicamos Y todo eso ¿No? Pero bueno Entonces Sobre esta expresión Que se dijo Ahí en la tiendita De Don Cayetano Luna Este Bueno Voy a decir Que lo que él Dijo Fue Este Y Toa Es el verbo Decir Está conjugado En tercera persona De singular O sea Que así se dice Para decir Él dice O ella dice Esta palabra Pues es Aferio interrogativo Es para decir Que Para preguntar Que Entonces Lo que Don Cayetano Estaba preguntando Es Que dice Y ya en Y ya en las clases Pasadas Vimos Como se dicen Esto Los adjetivos Posesivos El mo Que significa Tú Y también Ya vimos El significado De la palabra Yorot Y esta terminación Sin Que es como Que de cariño De afecto Entonces Traducido así Literalmente Lo que me estaba diciendo Don Cayetano Luna Era ¿Qué dice Tu corazoncito? Que es pues La forma de saludar O sea Que es como decir O sea ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy? ¿No? Entonces cuando Él me vi a entrar Eso Eso fue lo que me dijo ¿Qué dice? ¿Qué dice Tu corazoncito? Y lo que yo le respondí Es Este Bien Gracias O sea Mi corazoncito Pues está bien ¿No? O sea Gracias por preguntarlo ¿No? Entonces Pues esa fue Lo que nos platicamos Don Cayetano Luna Y yo Hace ya algunos años Este Entonces Bueno Que queda esta palabra La Soca Mati Que es para decir Gracias ¿Sí? Y Quali Que es pues Bien Bueno Y bueno Eso fue Luego Este Hace unos días Eso es mucho más reciente Estoy hablando de la semana pasada Otro de los nietos De Don Cayetano Que ha de tener como unos 12 años Va en sexto de primaria Estaba Platicando con su mamá Cuando yo llegué Entendí que estaban Platicando acerca de algo Que le había pasado al niño Porque Le gusta mucho jugar fútbol Algo así Pero le quería explicar a su mamá Algo acerca del De un señor Pero la mamá le preguntaba ¿Pero quién es? Y dice No, pues que vive por allá Dicen Es este No, es este Y entonces Y entonces En algún momento Escuché a este niño Para explicar esto Que le dijo a su mamá Así Tantuan Le dijo Mi amigo Su tío Y entonces Y entonces Bueno, la mamá Ya sabía De qué amigo Le estaba hablando Y pues su tío Y ya con eso Quedó aclarado De quién se trataba Cuando el niño Dijo esto Ahora fui yo El que me quedé Con la boca abierta Se me cayó la baba Cuando escuché decir A un niño De 12 años Esto, ¿no? Dijo Mi amigo Su tío Ojo El niño No dijo El tío De mi amigo O sea Así como artículo Preposición Y todo eso Como se dice En español O sea Él estaba usando La forma de hablar Del náhuatl A lo mejor Bueno, más bien Sin tener conciencia De ello Pero aunque Él estaba hablando Español Él estaba hablando De otra forma Diferente al español Al decir esto Bueno, para eso Entonces quiero Decirles Compartirles Cómo se dice Amigo Entonces Amigo Pues se dice Icni U Tli ¿Sí? Eso es como se dice Amigo Y para decir Tío Pues digo Tlatli Entonces aquí Ya están las dos palabras Entonces Esto que dijo El niño En castellano Pues bien Nada más Puedo ponerle Sus palabras Correspondientes En náhuatl Y entonces Él diría Porque esto ya lo vimos Los adjetivos Posesivos Para la primera persona Es no Que quiere decir Mi Entonces diría No Bueno Aquí tendría Yo que juntar Con esta Pero entonces Aquí perdería Esta vocal Para juntarse Con esta Que empieza También con vocal Y entonces Diría Nicniu Ya sería Mi amigo Y entonces Para decir Su tío Pues también Ya vimos La El adjetivo Posesivo De la tercera persona Que es I Y la raíz De tlatli Pues es Tla Entonces Quedaría así Entonces Esto que dijo El niño En español Pues lo podemos Poner en Náhuatl Y pues suena Re bonito Nicniu Itla Es como se dice En Náhuatl Mi amigo Su tío Bueno Pues así pasó Luego ya en otra ocasión Este mismo niño Estaba en su casa Haciendo su Trabajo escolar En el piso Por ahí estaba Cortando unos papeles Haciendo cosas Pegando Cuando finalmente Quedó Completo Y listo Su trabajo Como él quería Ahí en el piso Haciendo su trabajo Dijo Ashkan Kema Y bueno Obviamente De donde aprendió Esto el niño Pues Pues del abuelo Y entonces Pues esto Ya lo vimos En la primera clase Que significa Ashkan Kema Que es Ahora sí Ahora sí Entonces bueno Historias como estas Pasan todavía Hoy aquí En Santa Clara En Sintepec Mientras tanto Un saludo Y nos vemos Hasta la próxima Chichil 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 Chichipil Ch 15 ¡Suscríbete al canal!